Bien, vamos a ver unos pequeños conceptos que nos van a servir para resolver los ejercicios de segmentos. El primero, o el más importante de todos, o uno de los más importantes, pues se relaciona con la suma y resta de segmentos. Si ya terminamos lo que vamos a ver ahorita, se nos va a ser más fácil resolver los ejercicios de segmentos. Veamos. Digamos que tenemos un ejercicio así. ANB. Solamente en este gráfico explicaría lo siguiente. Y lo voy a hacer un poquito, tratando de hacer la forma más didáctica, lo más didáctica posible para que se pueda entender. Nosotros tenemos un segmento o una barra, qué sé yo, que se llama AB. Pero qué pasa que si a esta barrita nosotros le cortamos, imaginariamente, en un punto que se llama M. Toda nuestra recta se llama AB. Toda nuestra recta se llama AB. Y esta recta y esta barra, y esta barra AB, se forma de la unión de dos partes. ¿Cuál es la primera parte? AM, más la otra parte, MB. Ya tenemos una relación matemática con la que podemos trabajar. Básilito, ¿no? Ahora, no es que esto voy a hacer el cargue así, sino mentalmente yo debo trabajar así. AM se forma de dos pedazos. Uno pedazo que se llama MB, AM, perdón, y el otro que se llama MB. Entonces, AB es igual a AM más MB. O dependiendo del ejercicio se puede haber puesto que AM más MB es igual a AB, que me da exactamente lo mismo. Solamente he intercambiado los términos, ¿no? No se ha alterado ninguna, nada de la relación. Eso es lo primerito que hay que hacer. Eso en cuestión de la suma. Ahora vamos a ver en cuestión de la resta. ¿Sí? Para la cuestión de la resta, ¿cómo deberíamos hacer? Ahora, yo no quiero saber cuánto vale AM. Ahora queremos saber cuánto vale AM. ¿Sí? ¿Cuánto vale AM? ¿A qué sería igual AM? Aquí podemos relacionar esto con esto. Tenemos que analizarlo de siguiente manera. Para obtener AM a toda la barra AB, ¿debo quitarle a quién? AM. M, B, correcto. Vamos de nuevo. Si yo quiero AM, ¿sí? Si quiero sacar este pedazo, ¿de toda la barra de toda la barra? ¿A quién elimino? Esto de aquí elimino. ¿Sí? Tenemos una barra AB. Pero yo quiero solo AM. ¿Qué debo hacer? De toda la barra AB, ¿a quién debo eliminar? AMB. Esa sería la manera de como nosotros trabajar con esta sustancia. Listo. Ojalá se haya podido entender. ¿Qué pasa ahora? Si no quiero yo. Esta es la que me interesa. yo quiero AMB. ¿Cómo le saco AMB? ¿Cómo yo obtengo AMB? ¿Qué hago? Yo quiero solo este pedazo que se llama AMB. Para sacar este pedazo AMB, ¿qué debo hacer? Cojo toda la barra AB, ABB. Pero le quito ¿cuál? Este. Yo quiero solo este pedazo. Entonces, de toda la barra le corto aquí. Cojo a toda la barra y le corto el pedazo que se llama AMB. Y ya me queda MB. Listo. Esta es la manera de como nosotros debemos hacer relación este tipo de cortes, ¿no? Este es un tip muy importante para poder resolver los siguientes ejercicios de segmentos, ¿no? Una vez que ya le hemos entendido, este concepto, pues ya no será necesario hacer las bolitas, sino simplemente, directamente aplicarlo. ¿A qué sería igual a AB? Allá, ¿qué hacemos? A B se forma. AB es un segmento grande. ¿Y se forma de qué nomás? De la unión de AM con ¿con quién? Con MB. AB es igual a AM más MB. Esto con esto me da AB. Listo. ¿A qué es igual a AM? M. Yo quiero solo esto. Yo quiero solo esto. Este pedazo aquí es igual. Cojo todo el segmento AB, pero le quito ¿qué? MB. Si solamente quiero este pedazo, ¿qué le voy a hacer? A todo este pedazo de aquí, le quito esto. Y me queda esto. Repito nuevamente. Repito nuevamente. Si yo quiero esto, a toda esta barra le quito esto. Y ahí me queda esto. ¿Cómo expreso esto en forma de ecuación? AM es igual a AB menos MB. Si yo quisiera MB, lo mismo, ¿no? Si yo quiero este pedazo. Sería igual a AB menos AM. Si yo quiero este pedazo, elimino a este de acá. Si yo quiero este pedazo, elimino a este de acá. Esa sería la primera partecita que debemos entender para poder regresar los ejercicios de segmentos. En los siguientes ejercicios yo espero aplicar este ya directamente y que ustedes ya entiendan cómo poder resolver más fácilmente. Porque de pronto en una prueba o en una evaluación vamos a sacar esto y luego lo vamos a despejar y vamos a hacer un proceso más largo. Entonces, si quisiera es tratar de aplicar esto directamente, ¿no? Para poder resolver.